¡Ey! ¿Y qué? ¿Pasa esta vera? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio de MyClub Y... bueno... Me viene con Maradona aquí el compañero En fin, hoy vamos a jugar un par de partidos Y el primero es contra un tío que tiene... Joder, qué tipo, ¿no? Con cantea y el banquillo Con Gameiro, Batshuayi tiene ahí delantero Maradona como extremo izquierdo, Wijnaldum, Samaris, Colaro, Mascherano Christensen y Alex Vidal, Kurt, toda la portería Tiene a King también, Andrea Almeida, Bentancur, Antonio Valencia Tiene un equipazo y encima con espíritu de equipo alto, bastante alto, de hecho Pues a ver qué hacemos, a ver qué hacemos Ha recuperado la resistencia de los mejores jugadores del equipo De hecho están todos prácticamente perfectos Y... vamos a sufrir Vamos a sufrir porque tiene un buen equipo Y ha jugado bastante, porque para tener ya 94 de espíritu de equipo Ha tenido que pegarle un buen vicio Así que, nada, pues a esperar A esperar a que le dé Y a esperar también los códigos Hoy estoy grabando esto el martes Hoy martes aún no me han vuelto a contactar No me han dicho nada Así que si mañana miércoles siguen sin decirme nada Pues habrá que llamar Y habrá que preguntar cómo va la cosa Porque vaya, me dijeron ayer que ya iban a contactar conmigo para darme más noticias Y sigo esperando Sigo esperando, ¿vale? Sigo esperando Y sigo esperando también al rival que parece que no le apetece darle ¿O qué? Está haciendo cambios Creo que está haciendo cambios En fin Veremos a ver qué pasa con los códigos Pero vienen algunos a gente Viene usar InBall Y me gustaría hacer un vídeo con eso Me gustaría hacer un vídeo con eso Y espero que sea el siguiente Lo llevo diciendo ya desde hace tiempo Pero es que no hay manera, tío No hay manera Pero yo ya espero que el siguiente Sí que sea el definitivo Y sí que Me den ya todo lo mío Pues nada Pues aquí seguimos esperando Bueno Intentaré ganar el partido, ¿vale? Intentaré ganar el partido Y voy a cortar aquí Porque este hombre No le da, de verdad Es que no le da Joder Pero tío ¿Cómo va corriendo junto? ¿Por qué va corriendo junto al balón y no la coge? Tío, me lo hacen mucho esto, de verdad Hostias Cristiano haciendo una chilena ahí Gratuita, gratuita Pero ha salido fuera Ha salido fuera, tío Ya podría haber entrado Ay, tío Ay, tío Tío, tío ¿Quién ha sido? Jordi Alba creo que ha sido Bueno, no lo sé No sé quién ha sido Pero vaya Ha fallado una ocasión clara Ay, tío Pero es que no me lo creo Pero que hago para tirar la puerta De verdad Es que ¿Por qué se va afuera? ¿Por qué se va afuera, tío? Voy a dejar de jugar este juego De verdad Voy a dejar de jugar este juego Es que Yo no entiendo Lo que tengo que hacer Para tirar la puerta No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Para tirar la puerta Acabado la primera parte Con 0-0 Sin ocasiones de mi rival Y con 4 teos míos Y los 4 fuera Para variar, ¿no? Para variar las costumbres, ¿no? Si tiramos siempre fuera Pues hoy porque iba a ser distinto, ¿no? Vamos a tirar Vamos a seguir tirándolas fuera A lo mejor un día marcamos Tirándolas fuera No sé ¿Quién sabe? A lo mejor un día tiramos fuera Y rebotan un defensa Que está en el córner Y entra, ¿no? Y marcamos gol Yo creo que esa va a ser La única forma de marcar gol En este juego, ¿eh? De verdad Es que, tío No entiendo Cómo van todos los tiros fuera Es que No sé No sé La portería será más pequeña, tío Que en el FIFA o algo Porque no entiendo No entiendo Y es que El año pasado en PES No me pasaba esto Y en FIFA Nunca me ha pasado esto En fin Veremos Qué pasa en la segunda mitad Vamos Pero ¿Cómo sale el portero Así con los pies Y me la para? Pero ¿Esto qué es, tío? Es que se están riendo de mí De verdad, ¿eh? Pero ¿Cómo me la para el portero, tío? Yo me voy a ir de este juego De verdad Me voy a ir de este juego Es que Todos Los tiros fuera Y los que no van fuera Me las para el portero, tío ¿Cuántas veces he tirado ya? ¿Siete veces? ¿Ocho veces? No lo sé Pero es increíble Es completamente increíble Minuto 80 casi De partido Mira, no había hecho nada En todo el partido Es la primera vez que llega Y casi me marca gol, tío No sé cómo lo hace Se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!